no, nos echamos veinte minutos veinte, bueno, sí, me fue un poco, perdón estuvo excelente pues esta, la estamos estrenando la estamos estrenando esta es, esta, estamos ya trabajando con esto que tanto ansiábamos y que tanto deseábamos tener tenemos unos puntos por aquí importantes, ya sé que no va a faltar quien diga cuándo pagan espérense tantito, todavía no acabamos para allá vamos, espérense, ya sé que esa es la pregunta del millón cuando vele a drop, cuándo pagan sí, no, 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 acuérdense que siempre les hemos dicho en realidad la pregunta es cuándo arrancamos porque eso es lo bonito eso es lo bonito, Nati, fabuloso, gracias este tenemos por aquí algo íbamos a hablar después de esta presentación para que la vamos a tener la verdad, Nati, vamos a poderla repartir digo, ahora que la afinemos que ya sepamos que está todo bien vamos a poderla publicar y bajar a los grupos para que la puedan usar sí, he visto ahora haciendo la presentación un par de cosas que tengo que que modificar es la primera es la primera, tenía que tenía que suceder y tenía que ser eso es parte del show ok ahora sí, segundo punto airdrop y bestie ahí está mucha gente pregunta este cuándo, cómo, qué vamos a hacer yo creo que algo interesantísimo que tienen todos que que tenemos todos que entender es el concepto de qué es un airdrop y qué es el bestie yo quiero, antes de cederle la palabra a a Nati nuevamente con esto quiero, quiero decirles el bestie fue diseñado miren, algo bien importante que que tenemos que considerar es que se ha hablado mucho de muchos tokens que que nacen crecen no se reproducen y mueren ¿sale? ¿por qué? porque son bump and dump bump and dump ok están hechos para captar dinero e irse con el dinero justamente todo lo que Nevoja ha cuidado con la creación de Family Token es que eso no sucede por ningún motivo porque eso no es no quiere decir que lo haga el dueño lo quiere decir que lo puede hacer cualquier persona que sea un holder grande que tenga mucho 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 token acaparado entonces ese es el porqué independientemente del airdrop el airdrop es simplemente la distribución de un conjunto de monedas o de un conjunto de tokens o sea si antes tenías Family Token versión 1 y ahora o lo mismo que tenías en Family Token versión 1 te va a llegar de Family Token versión 2 punto eso es airdrop la distribución pero el bestie es una forma de de poderlos distribuir de manera pausada de manera de manera como le puedo llamar dosificada y evitar ventas masivas para que cuidemos el precio del token y la liquidez del token eso es precisamente para que no tengamos un token que salga 10 dólares el primer día y el día 2 a cero ok para evitar ventas masivas para hacer que todo sea algo algo bien definido y aquí con este segundo punto Nati quieres comentarnos algo de esto bueno la forma más fácil de explicar la gente pregunta bueno y mis tokens van a airdrop o mis tokens van a besting pues hay una línea de división muy clara que es el precio al que tú has comprado Family Token vale si tú has comprado Family Token a menos de 0,01 si tú has comprado a menos de ese precio tu Family Token van a besting vale es decir las preventas que hemos tenido este año en la página de la lotería por ejemplo que había Family Token a 0,69 o 0,55 si comprabas más de 2,000 dólares etcétera etcétera esos Family Token van a airdrop directamente tú los vas a recibir 100% de lo que compraste en la lotería lo vas a recibir en tu metamask pero los Family Token que se han comprado el año pasado o si has comprado alguna preventa a menos de 0,01 eso va a besting vale el besting funciona de la siguiente manera tenemos por ejemplo 10,000 Family Token que hemos comprado a menos de 0,01 vale esos 10,000 Family Token van a estar a tu nombre guardaditos como en una contabilidad digamos vale y cada mes el sistema libera 5% de esa cantidad un 5% cada mes se libera significa que vas a tardar 20 meses en recibir todos tus Family Token de ese 5% que se libera cada mes no lo vas a recibir todo en tu Metamask vas a recibir en tu Metamask un 5% de ese 5% el otro 95% que te sobra se te va a la pool número 4 y va directamente automáticamente a comprar los minería los mineros de oro si es decir que tú con ese 95% vas a estar comprando oro en la plataforma directamente no tienes que hacer nada este movimiento del del vesting del 95% a los mineros de oro lo va a hacer nuestro equipo de informática y tú vas a recibir el 5% en tu Metamask y eso es lo que vas a tener líquido que vas a poder comprar Family NFTs enviar a la pool 4 o vender según lo que tú quieras vale cuando dimos esta noticia yo por lo menos en mi grupo hubo mucho resalto pero hasta que nos ponemos en el papel y hacemos los números es que no porque ustedes tienen que tener en cuenta una cosa el Family Token de la versión número 1 tenía un precio que era mil veces más pequeño que el de ahora entonces para hacer este sistema sostenible pues tenemos que ajustar esa cantidad de alguna manera porque cuando nosotros compramos el Family Token el año pasado íbamos a lanzar ya en ese momento con ese precio no podemos lanzar ahora y o sea si posible de sostener directamente si no nos importara y pues estuviéramos aquí para salir corriendo con lo que pudiéramos pillar el primer pago pues no hubiéramos hecho esto pero no estamos aquí para eso entonces tras muchas discusiones y mucho pensar y mucho brainstorming días y noches Pedro sabe muy bien de pensar y ver qué activos tenemos y cuánto oro realmente vamos a poder minar todo muchísimas cosas o sea hemos recabado muchísima información y datos para poder realmente hacer una propuesta que sepamos que vamos a poder sostener y cumplir vale entonces esta es la manera en la que hemos resuelto este acertijo que teníamos encima vea cómo hacemos ahora con estos millones y millones de family token que hay en circulación bueno pues vamos a tener toneladas de oro pues démosle oro a la gente vale y eso es lo que vamos a hacer entonces bueno lo digo porque si a alguien se le pone la cabeza así con esta información que acabo de dar te pido que te sientes con una hojita una calculadora y un bolígrafo y pongas compré 100 dólares de family token y obtuve X cantidad de family token esa cantidad calculas el 5% y calculas el 5% de ese 5% que es lo que vas a recibir cada mes y ahora calcula esa cantidad que vas a recibir cada mes por el precio que va a tener el family token y vas a ver que está muy bien de todas maneras vale pues eso es un cuento si tú invertiste 100 dólares a punto triple 05 obtienes 200 mil dólares de family token y el 5% digo para los porque ya había varios comentarios que es que quedó muy reducido es que es muy poquito son 10 mil dólares al mes 10 mil dólares 10 mil dólares no 10 mil family tokens 10 mil perdón no son 10 mil dólares y claro 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 10 mil no 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 porque esa es esa es la clave de todo no son dólares son family tokens correcto es correctísimo entonces el family token en lugar de estar a un dólar está a 10 o a 5 esa es la clave y ya esa es la clave y bueno luego pasamos al siguiente punto pedro o agregamos alguna otra cosa acá no este vamos 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 bien vamos bien este el tercer punto era la preventa el cómo por qué cuándo por qué tantas preventas y demás es algo bien bien simple bien sencillo es parte del arranque entonces siéntanse que estamos arrancando pero todas las empresas todas las empresas han hecho siempre una preventa pública antes de arrancar nosotros nunca hicimos una preventa pública nunca hemos hecho una preventa pública todas nuestras preventas han sido para nuestros miembros para nuestra comunidad entonces no no esta preventa hay sabes hay anuncios puestos para que llegue a otra gente estamos trabajando con influencers para que llegue si todavía no hemos empezado pero estamos hablando para que los últimos días de la preventa entre gente de afuera vale entonces esto es un proceso normal todas las criptomonedas hacen una preventa pública y eso es lo que estamos haciendo ahora vale oye punto importante por favor a todos los que les a todos los que les están llegando correos a sus correos de 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 un tipo que se llama Blaspo Sinek les comparto que Blaspo Sinek es nuestro CMO de la empresa la empresa se ha constituido y la empresa tiene ya un organigrama definido que apenas se va a hacer va a hacer público habrá gente ejecutiva gente directiva pero pues obviamente el primero que le toca lanzarse pues es al chief marketing marketing officer que es Blas Sinek y es quien ha estado enviando a través de todo el equipo de marketing de 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 Crypto Family es esos esos correos entonces no les tengan miedo leanlos por favor porque bueno me doy cuenta que no los reyeron completos pero recibí muchos 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 mensajes hoy de 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 está llegando un correo de spam y es un correo falso y es un correo no no es un correo falso véanlo y ese nos dirige hacia la página de la preventa que es donde compramos ¿verdad Natín? así es la preventa tenemos la página que es familytoken presale punto com donde bueno si van a la página nuestra de cryptofamily punto love ya pueden ver que está el botón habilitado de la preventa lo ha hecho Abdullah hoy hace un ratito y pueden ver ahí la página de preventa y podrán ver que el familytoken en preventa está a un precio de un dólar ¿vale? podemos pagar la preventa de familytoken de un a un dólar con BUSD BNB USDT o Ethereum o podemos pagar también con tarjeta aunque no es un proceso muy amigable porque es el proceso con Transac pero bueno si alguien necesita comprar con tarjeta por favor que le pida apoyo a alguno de los líderes que le puedan guiar en este proceso con Transac pero también es posible comprar con tarjeta y los bueno los tokens por supuesto que compramos con esta preventa van directamente a nuestro Metamask rellenamos un formulario con nuestros datos y directamente nuestro equipo de IT hace el airdrop directamente a esas billeteras de la cantidad que se haya adquirido en preventa por un euro cada familia NFT un dólar ah perdón un dólar un dólar un dirham un peso mexicano ya tengo un mío estamos aquí vueltos locos y vueltos locos en Dubái también porque ya quisiéramos que eso fuera que Family Token fuera la moneda con la que pagásemos ok esto es nuestro tema con el lanzamiento recuerden recuerden que este Zoom para español va a durar una hora solamente nos quedan 20 minutos y todavía vamos a hablar ahorita de algo bien interesante que es lo que todos queremos escuchar ya sé que todos quieren escuchar eso como tal y unos cinco minutitos antes vamos a tratar de desahogar la sala para pasar al Zoom de inglés y dar esta misma información de inglés ya vamos a empezar a hacer Zoom más seguidos y más frecuentemente acuérdense que esto es todo y aquí viene el punto 4 Nati te lo dejo a ti tú tú bueno esto esta información no es oficial yo le pregunté hoy a Nebolla si lo podía publicar en el oficial me dijo que todavía no así que bueno ustedes lo van a escuchar ahora 728 personas y este es el plan que tenemos ya saben que llevamos ya un mes por lo menos bueno un poquito menos de un mes porque es cierto que en la barbacoa de la piscina Nebolla dijo este domingo no el que viene este y no llegamos allí pero bueno llevamos ya unas semanas intentando no dar fechas no dar expectativas y por eso Nebolla no quiere que esta información se haga pública oficial pero bueno Blas lo está diciendo ya en sus vídeos por lo tanto es solamente justo que se lo digamos nosotros a ustedes en este Zoom el plan que llevamos es que la preventa del Family Token termine este domingo domingo de Pascuas y el lunes lancemos en la plataforma el AirDrop el Vesting y todo lo demás esto significaría que el lunes que viene ya vamos a poder empezar a operar a invertir reinvertir recomprar y todo lo que tenemos disponible dentro de nuestra plataforma significa que vamos a poder empezar a vender los Family Tokens que necesitemos vender y significaría que el día 15 que es el próximo fecha de pago podríamos hacer nuestros retiros ¿vale? lo digo todo con cuidado porque no es oficial y les digo Nebolla no me dejó publicarlo ese es el plan que llevamos ¿sí? saben ustedes es el ritmo que tenemos y el trabajo que estamos haciendo tenemos mucho cuidado ahora con todo lo que es cumplimiento legal todo lo que es la seguridad de la plataforma y es en eso en lo que estamos ahora gastando mucho tiempo y energía en preparar todo lo que son los términos y condiciones la política de privacidad los acuerdos de servicio y todos estos documentos que tenemos que tener muy 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 ataditos en la plataforma ¿por qué? porque como estamos asociados con quienes estamos asociados y porque hemos conseguido una licencia que se la han denegado a uno de los exchanges más grandes del mundo van a haber muchos ojos puestos en nosotros a ver quiénes son estos y qué están haciendo y qué han conseguido todo esto y qué han conseguido a ver qué están haciendo entonces sabemos que vamos a tener muchos ojos encima y no queremos tener ningún tipo de inconveniente por eso si tenemos que alargar un poquito más las cosas que sepan que es por estos motivos que es en lo que estamos trabajando ahora solamente y exclusivamente el tiempo que estamos ganando ahora con la preventa lo estamos ganando para eso para terminar con la documentación para terminar con el cumplimiento y para preparar la seguridad de la plataforma porque el ataque va a venir de esos dos lados por cumplimiento normas leyes y demás o por hackeo de la plataforma entonces eso es lo que estamos sí eso es lo que estamos ahora terminando de hilar finísimo para que no no suceda nada de eso vale y ese es el plan el lunes justo ayer nos pedían perdón justo ayer nos pedían un cumplimiento también de normativa europea te acuerdas todos los días hay algo hay algo falta esto falta el otro falta aquello hay que cumplir también con esto en la protección de datos de usuarios etcétera ellos saben perfectamente qué es lo que necesitamos hacer cómo lo necesitamos hacer así que estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que ellos nos van pidiendo en cuanto a modificación de la página web de temas técnicos que Pedro sabrá mucho mejor que yo y bueno toda la documentación legal de todos estos avisos que tenemos que aceptar cuando entramos a la página etcétera y esas son las novedades que les podemos dar ¿les parece poco? yo creo que ya es algo como para hacer fiesta de verdad llegar a este punto no ha sido no ha sido nada 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 sencillo ha sido un camino bastante bastante ardua a mí me costó transitar medio mundo literal medio mundo para estar acá y poder decir que todos estos reales esto está haciendo esto está funcionando como nos lo están diciendo aún con los retrasos que no han sido por por la arbitrariedad sino han sido precisamente para que tengamos un negocio sostenible y un negocio sustentable que son bien distintas y y de verdad pues gracias a todos que están aquí y presentes no voy a entrar no vamos a entrar en preguntas y respuestas no hoy porque tenemos que no va al tiempo no va al tiempo tenemos que cortar y tenemos que pasarnos en inglés entonces los despedimos por hoy prometemos Pedro que vamos a hacer otro para preguntas y respuestas igual en unos días porque así como hemos estado poniendo en los grupos también de repente hay preguntas así muy recurrentes muy recurrentes hoy no contesté muchas porque ya sabía que las íbamos a contestar aquí en el Zoom pero vamos a ir haciendo fax para pasárselas y que todos vayan sabiendo que todo va a funcionar algo bien algo importante que han preguntado es de las personas que se registraron al principio cuando la prueba de estrés ya pusimos un mensaje ya se puso un mensaje se está trabajando todavía en la plataforma no se desesperen si no los puedes ver no no perdón si no te están generando si no han descontado tus 24 dólares si no ha pasado tu 1% va a suceder va a suceder lo que sí está pasando es que los nuevos por eso hace uno en el Zoom de ¿cuándo fue Nati? ¿sábado? ¿cuándo fue? que hicimos Zoom a las 4 de la tarde sí cuando no sé qué hora era ya que empezamos una hora más tarde de lo que deberíamos de haber empezado no tienen ni idea de cómo fue llegando no no llegamos así corriendo al apartamento cinco minutos antes de que empezáramos ya el Zoom con una hora de retraso así que bueno eso ya por eso no 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 fue fue liberar esa parte del sistema esa parte del sistema ya está liberada para que la puedan ir trabajando aprovechenla de aquí al día de cobro porque pues pasen su dinero del pool 2 al pool 1 yo no dije eso ya denle den ya le podemos dar ahorita pues se lo podemos ok bueno los queremos mucho te veo Juan Santanela buenas mucha gente conocida y querida bueno los queremos mucho gracias por el apoyo de siempre gracias por estar aquí gracias por los mensajes si tenemos muchas dudas ya sé que tienen muchas dudas no tenemos tiempo ahora necesitamos abrir el Zoom en inglés y nos veremos pronto y estaremos contestando como siempre todas las preguntas y ayudándoles en privado a cada vez que ustedes necesiten nos vemos prontito todo el equipo de líderes todo el equipo de líderes gracias todos gracias a todos presentes Toraya Maricarmen Maribel Sidney Miguel etcétera etcétera todo todos todo el GL que por aquí también anda todo el equipo todo el equipo todos todos gracias 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 a todos gracias a todos nos vemos prontito gracias Pedro hasta ahora chau chau hasta ahora